Es una enfermedad crónica y autoinmune que afecta a la mielina o materia blanca del cerebro y de la médula espinal, provocando la aparición de placas escleróticas que impiden el funcionamiento normal de esas fibras nerviosas. La esclerosis múltiple produce una anomalía inmunológica que se suele manifestar en problemas de coordinación y equilibrio, debilidad muscular, alteraciones de la vista, dificultades para pensar y memorizar, cuestiones de picazón, pinchazos o entumecimiento, además de otros síntomas. Las causas que originan la esclerosis múltiple se desconocen. Si bien hay indicios que podría tratarse de una enfermedad inmune, ¿qué hace que el organismo ataque su propia mielina? Hasta la fecha no tiene cura. Pero una serie de fármacos y recomendaciones ayudan a que su avance sea más lento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!